Si no está volteada la silla hacia los bancos, hacia el poder financiero, su legitimidad le viene de la aceptación o no que tenga del dinero y no de lo que diga la gente. Bienvenidas y bienvenidas, gracias por estar en este programa. Un programa que vamos a dedicar a hablar de un documental que se llama Presunto Culpable. En su momento hablamos de este documental cuando fue estrenado, pero ha pasado mucho tiempo y muchas cosas. Hoy los productores, directores, los que han estado involucrados en la distribución y en las tareas propias de difusión de un documental como este, pues están ahora en un conjunto de situaciones judiciales que están resolviéndose en el camino y mañana habrá una circunstancia en particular en donde un tribunal de Morelia pues va a resolver, va a ver si se confirma o no el amparo que la jueza Blanca Lobo le concedió a Víctor Reyes, el testigo que acusó al protagonista de este documental y protagonista de una historia que lo hizo estar en la cárcel más de dos años, Toño Zúñiga, de acusado de homicidio. Un documental que retrata, que registra las particularidades del sistema de justicia como el mexicano y particularmente como el de la Ciudad de México, la capital de la República Mexicana. Hemos invitado para hablar de este momento que involucra muchas cosas en materia de justicia. Para hablar del tema, hemos invitado al estudio de la Ciudad de México a Miguel Carbonell, que es un investigador y especialista del Instituto de Investigaciones Grigas de la UNAM, constitucionalista y abogado. Gracias Miguel por estar aquí, bienvenido. Un gusto. Como siempre, gracias. En la línea telefónica se encuentra Ana Laura Magaloni. Ana Laura es directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Ana Laura, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Germán? ¿Qué tal, Miguel? Gracias a los dos. Le pido a Miguel Carbonell que nos ayude a ubicar el asunto. ¿Qué tipo de situaciones judiciales está atravesando el presunto culpable y qué tipo de resoluciones están por raza? Bueno, hay dos procesos abiertos, Carmen. Es importante hacer esta diferencia porque efectivamente hay un proceso ante autoridades judiciales federales. Uno de los testigos, el testigo principal de cargo que sirvió para acusar a Toño Zúñiga de haber cometido homicidio, sintió que su imagen se afectaba por salir en la película, sintió que, pues, narra que recibe insultos en la calle, en fin, que lo menosprecian, etc. Y entonces le pide a RTC, el órgano de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, que le retire el permiso de comercialización, distribución y exhibición al documental. Y dice, para que no me sigan insultando, pues, que esto ya no se transmita. Y entonces, lo que va a resolver mañana el Tribunal Colegiado de Morelia es, si se reconoce esta facultad de RTC, al final del día de la Secretaría de Gobernación, para decir, toda vez que en esta película, toda vez que en este documental, toda vez que en este cortometraje sale un señor que pudiera sentirse aludido, menospreciado, etc., yo no doy el permiso. Eso, aquí en China, Carmen, tiene un nombre y tiene un apellido, se llama censura previa. Y eso no nos puede dar en ningún Estado democrático, eso viola todos los tratados internacionales de derechos humanos. Yo estimo que el colegiado será sensato en aplicar y reconocer, además hay muchísima jurisprudencia de la Corte Interamericana, en reconocer esto, porque de otra manera, entonces tendríamos un órgano instalado ahí dentro de la Secretaría de Gobernación que iría viendo cuadro por cuadro de cada documental, de cada película, para que un burócrata, lo digo de forma respetuosa, pero descriptiva, dijera, esto sí se puede y esto no se puede. O sea, regresaríamos en la historia, pues, ¿qué te parece? Unos 50 años, ¿no?, por lo menos. Esa es una parte de lo que está en juego. La otra parte es una demanda por daño moral. Lo primero que es que es lo que mañana se resolverá. Mañana. Si se confirma o no, es tan paro que ya se le había concedido a uno de los... Sí, exactamente, que luego fue revocado, porque la película, efectivamente, luego a la tercera semana la pararon, una juez federal del Distrito Federal que se llama Blanca Lobo, y llegó a un colegiado, el colegiado revocó esto, se siguió exhibiendo, y ahora está ante otro colegiado que tendrá que dar en definitiva su punto de vista. Esto es ante la justicia federal. Ahora, ante la justicia del Distrito Federal, y este dato no es menor, este dato es muy significativo, porque es finalmente, como tú lo señalaste en la introducción, quien fue exhibido de alguna forma en cuanto a las fallas, en cuanto a la falta de cumplimiento del debido proceso legal, en el sentido más puro que tenga el término, está conociendo ahora un juzgado del Distrito Federal una demanda por daño moral, y están reclamando diversas personas que salen, fundamentalmente un policía judicial que sale, la verdad, mal retratado, en la película, y este mismo señor Víctor, tres mil millones de pesos de indemnización por lo que ellos piensan que fue una vulneración a su honor. Esto es ante los tribunales del Foro Común. Y la familia del joven asesinado, que se inconforma porque se mostró el cadáver del joven asesinado en el documental, que es la gráfica que se toma precisamente por parte de la Procuraduría, y que forma parte del expediente. Es correcto. Esos son los tres actores de lo que está ante los juzgados del DF. Insisto en esto porque a mí sí me parece muy relevante. Sí, desde luego que sí, y efectivamente lo que ellos plantean es que resarcirían el daño que se les habría causado con tres mil millones de pesos. Tú hiciste la aclaración antes de entrar al aire de que esa es la pretensión de quienes están quejándose, sin embargo hay una ley que indica que hay un tope posible. Es la ley de protección al derecho al honor del Distrito Federal, que aplica solo en la capital de la República naturalmente, y que fija unos topes de indemnizatorios para este tipo de demandas resarcitorias en aproximadamente treinta y dos mil pesos. Bueno, es... Como tope, por ejemplo. Como tope. Como tope. Laura Magaloni, en los créditos del documental aparece tu nombre, entre otras cosas porque fue un documental que involucró a muchas personas especialistas en materia de justicia, especialistas, juristas, personas que se relacionaron con la investigación y con la realización de este documental presunto culpable. Ya nos explicó Miguel en dónde estamos parados y lo que está por resolverse en el ámbito federal y en el ámbito del Distrito Federal, por parte del tribunal que fue exhibido en este documental. Ana Laura, creo que valdría la pena para el público que nos está siguiendo esta noche que nos contaras lo esencial de presunto culpable. ¿Qué motivó a personas como tú, como Laida Sansores, como Roberto Hernández, como los que estuvieron involucrados en la realización del documental? ¿Qué motivó y qué resultó en el documental? Mira, la idea central del documental fue de Roberto y Laida, hay que decirlo. Yo les ayudo a conseguir algo de dinero, pero la idea más importante nació de ellos diciendo hasta que no retratemos el sistema de justicia, hasta que no podamos decirle al ciudadano común y corriente cómo funciona eso y qué tan mal estamos, va a ser difícil sentar un contexto irónico a su razón. Aparecía que el sistema de justicia era como un todo monolítico, cerrado, que nadie entendía muy bien, pero que no sabíamos dónde estaban las fallas. Y creo que el documental retrata extraordinariamente dónde están las principales fallas de un sistema de justicia colapsado, incapaz de impartir justicia, incapaz de servir al ciudadano. Pues yo creo que la relevancia de esto es que es por primera vez que se sienta en una agenda pública mucho más amplia que el debate entre abogados o el debate en el legislativo. Es un documental que informa de forma muy potente a los ciudadanos. Y la segunda cosa que yo creo que hace muy bien el documental es que en los años de Calderón era muy fácil hablar de las víctimas, pero era muy difícil hablar de los acusados. Y el profundo culpable creo que por primera vez en un sexenio muy duro para todos los acusados nos colocó a todos los mexicanos en el lugar de los acusados y todos deseando que lo liberaran. Y eso había sido un juicio completamente injusto. Entonces quizá a partir de eso podemos ver de otra manera cada vez que salen estos chicos en las pantallas de tele o salen y dicen este es el asesino de no sé qué. Pues quizá lo podamos ver con más distancia porque nuestro sistema de protección de justicia es experto en platicar culpables. Y creo que esa es la realidad que tanto en el momento que estábamos viviendo, justo en medio del sexenio Calderón, hasta yo creo que en el momento en el que México está tratando de iniciar un sexenio de reforma a la justicia penal que no acaba de caminar por los lugares correctos. Ana Laura Magaloni, sí, Ana Laura Magaloni, ¿qué expectativa tienes de la resolución que se tomará tanto en el ámbito federal, como lo explicó Miguel, como en el ámbito local, en el tribunal de justicia del DF, que bueno, pues como se puede apreciar es un tribunal que va a resolver una parte de esta circunstancia y que a su vez es el que queda exhibido o las prácticas dentro de ese tribunal exhibidas en el propio documental. Aquí hay un asunto que no es fácil de digerir. Mira, eso es lo que creo que es el viejo yo del asunto. Esta creatividad de los jueces que estaba explicando muy bien para inventar demandas donde no hay, para dar suspensiones cuando era imposible, para darle facultades a la RTC que no tiene, etcétera, etcétera, tiene que ver con que los que están juzgando el caso son los que se sienten más ofendidos por el documental. Pues no tienes a un juez imparcial, no tienes un juez que de verdad esté juzgando los méritos del caso y ya de entrada se sienten ofendidos. Y lo que me han contado Roberto y Laira es eso, ¿no? Llegaron a la audiencia y la juez las regaña porque se pasaron y se pasaron tremendamente en perfil de culpables. Pues ya hay alguien que te está juzgando y que dice que te pasaste y que el problema no es de ellos sino del Ministerio Público, pues yo creo que yo tomo una posición más bien motivada por su posición personal que por su experiencia en impartir justicia. Pues yo no tengo muchas expectativas ni de la justicia federal ni de la justicia local, creo que todos los jueces se sienten ofendidos y mi pronóstico es de esto y va a llegar hasta la Corte. Y que ahí yo creo que pueda haber una mejor ropa para tratar de proteger la libertad de expresión y es en el fondo del problema lo que está atrapando de hacer estos litigios, ¿no? El derecho al honor de su libertad de expresión creo que los presidentes de la Corte dan para que este caso quede englobado en las cosas que ha resuelto antes, pero que no van a ser los jueces de abajo los que les apliquen y que va a tardar quizás dos años, porque ya se han salido de la Suprema Corte. Mientras tanto me parece que pues lleva otro ejemplo de cómo funciona la justicia en México. No solamente presunto culpable que puso los reflectores en la justicia penal, o le vamos a ver qué pueden hacer los jueces para abenigarse de quienes están haciendo un trabajo espléndido de periodismo y con un discurso en término amplio que les incomoda a los jueces y que son incapaces de distanciarse de él cuando están juzgando. Y veamos siete urgencias que suceden en el sistema de justicia, pero yo no creo que esté la ley rodada por el juez, sin parecerlo. Mencionas que el asunto cree que llegará a la Suprema Corte de Justicia. ¿En algún punto se pretendió que llegara a la Suprema Corte de Justicia y no sucedió así? Sí, tiene toda la razón, Carmen. Yo creo que va a llegar a la primera sala. La segunda sala ya dijo que no, que esto no le gusta tampoco, pero la primera sala y la segunda se diferencian muchísimo. Y yo creo que esto puede llegar a la primera sala vía facultad de atracción, más de libertad de expresión versus al honor, digamos, como otros temas que ha traído la Corte de Justicia. Yo creo que por ahí puede llegar, pero es cierto. La segunda sala tampoco le gusta esta cosa de la televisión y de los juicios tan expuestos. Pero son muy distintas. Tienen dos temperamentos. Dos temperamentos, Ana Laura Magaloni, te agradezco muchísimo tu presencia y tu intervención y estaremos en contacto como siempre. Gracias, Ana Laura. Hasta luego, Miguel. Igualmente, regresamos en esta conversión con Miguel Carbonell. Gracias, Miguel. Regresamos contigo en esta charla. Sí, como que son los monos.